El sueño de contar con una unidad de salud digna para la población de Sensembra y todos quienes acuden a este centro de salud será una realidad. A través de la Dirección de Obras Municipales se iniciaron los trabajos de construcción de las nuevas instalaciones, una obra que para la población será de gran beneficio y las expectativas son muy altas. La unidad de salud ya tiene mucho tiempo, bueno desde que yo me recuerdo ha sido la misma, no ha tenido ningún cambio y pues las expectativas de nosotros es que quede una unidad de salud digna a la población. Nosotros siempre hacemos uso de la unidad de salud, es bien importante, incluso personas desde muy lejos vienen hacia acá y ahora pues muy contenta ya que vemos que sí va a ser una realidad de que tener una unidad de salud nueva, con espacio suficiente para todos los que vengan a hacer uso y principalmente también un parqueo que a veces en la entrada pues mucho carro y se hacía un solo tráfico y... A este importante acto también acudió la ministra de Desarrollo Local, quien detalló que la salud y la educación siempre serán prioridad para este gobierno. El presidente sabe y quiere levantar este país y lo está haciendo y sabe que las dos cartas de presentación más grandes del país es la educación y la salud, pero como este país estaba tan doblado, tan en el primer piso como dicen ellos, en el suelo, entonces hay que arreglar que la calle, que el pozo de agua, que el puente, que un montón de cosas. Pero ya tiene tres años de haber iniciado el camino del salto a la civilización, en ese estamos. El alcalde Miguel González se mostró entusiasmado por el inicio de los trabajos, una obra que no habría sido posible sin la colaboración de todos los involucrados, a quienes agradeció por su contribución. Porque este día es histórico, es histórico para quienes hemos soñado en mejorar la salud de nuestro municipio. ¿Cuánto tiempo hemos tenido nuestra unidad de salud a punto de caer? ¿Cuántos inviernos ha tenido que soportar el personal, verdad? A lo mejor cuántas caídas tuvieron en tanta grieta que hay, y ese día ha llegado. Y gracias, ¿a quién? A nuestro presidente, Nayib Bukele, principalmente. A nuestros diputados, que son quienes nos representan a nosotros en nuestra Asamblea Legislativa. Y a todos los que de una u otra manera hemos aunado esfuerzos, firmas, gestiones, procesos, documentación. Les agradezco inmensamente porque como alcalde no puedo hacer solo esto. La unidad de salud, que tenía más de 30 años desde su construcción, beneficiará a cerca de 25 mil habitantes del municipio y otros aledaños. Además, con el inicio de esta obra se destaca que en menos de tres meses se han desarrollado dos proyectos similares en la zona, beneficiando directamente a miles de habitantes. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.